Hay una campaña ahora que es también muy peculiar, porque luego se enoja mucho. La verdad, tengo que aplicarme más en la geometría del lenguaje, en colocar bien las palabras y ahora sí, ni modo, me van a tener que esperar, porque tengo que hablar hasta más despacio, si de por sí no hablo de corrido. Ahora que no los quiero ni testerear, procuro hablar despacio, pero hay un escritor que es famosísimo y tiene muchos lectores en un sector de clase media que se llama Martín Moreno. Ese señor vende libros, pero al por mayor y tiene muchísimos lectores, muchos lectores. Para mí es un mal escritor, lo respeto, pero además tiene como característica el que calumnia, miente, inventa historias. Entonces, la novela histórica puede tener fantasía, pero toda la fantasía, toda la mentira, tiene que ver con el descrédito a quienes han luchado por la libertad de nuestro pueblo, los que han luchado por la justicia. Por ejemplo, ha escrito en contra del general Cárdenas y también inventando cosas. Y desde luego no me quiere y es correspondido. O sea, tenemos diferencias. Llegó a decir, entre otras cosas, hace poco, que si de él dependiera, quemaría en leña verde a los de Morena en el Zócalo. Bueno, ¿qué creen que está haciendo ahora? El que dijo eso está encabezando una campaña, en contra nuestra también, que le llaman no al odio. Porque, como se está señalando, de que partidos y del Bloque Conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores, apoyando a empresas extranjeras, legisladores, que es la verdad. Ahora, como buenos conservadores que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten acosados. ¿No les ha tocado tratar con ese tipo de personas? Me estás agrediendo, pero no me levantes la voz. Cuando ellos son, apenas empieza uno a defender, es muy característico de ese tipo de personas. A ver si no está el video. El video lo tiene el caricaturista Rapé. De cómo, de sus palabras de este señor, y luego ahora cómo está convocando a la campaña de no al odio. Para que vean estas actitudes, esto se deriva de lo de la campaña en contra del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional, de la refinería, que decían. ¿Cómo se va a invertir en una refinería si ya no se va a usar el petróleo? ¿Cómo se va a invertir en una refinería si ya no se va a usar el petróleo si ya no se va a usar el petróleo? ¿Por qué está más barata la gasolina en México que en Estados Unidos? Porque no les hicimos caso y nos metimos a rehabilitar las refinerías. Y estamos construyendo la refinería y estamos construyendo una coquizadora y compramos una refinería en Estados Unidos, en Texas. ¿Para qué? Pues para que tengamos la gasolina y no nos pase lo que sucede en otros países, en donde los precios de la gasolina están por las nubes. Nada más en inflación, en Estados Unidos 8.5 en marzo, nosotros 7.5. Eso no se había visto. Pero en lo que tiene que ver con energéticos, la inflación en México, en energético, 0.6. ¿Por qué? Porque tenemos las gasolinas y el gas y el diésel. La inflación en energético, en energético, en energético, 2.5. Y nosotros, repito, 0.6. ¿No tienes? ¿Sí? ¿Sí? No me vaya a acusar de que estoy llamando a lincharle. Porque también esto es normal y la gente, nuestro pueblo es muy bueno, no es de malas entrañas. Miren lo que decía el señor. Ponle volumen. Ponle volumen. No, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro. Te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria. Pero yo no lo escuché bien. O sea, repítelo bien. El que yo no sé cómo. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino, Pedro. Te lo juro. Y además, otra cosa, quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria. Bueno, pues este señor, con Claudio Iquiz González, con los dirigentes de los partidos del Bloque Conservador, ahorita tienen una campaña, ¿no pones la campaña que tienen? ¿De sí el cartel? Esta es la campaña. Miren, ¿quién la promueve? El que nos quiere quemar con leña verde en el zócalo. Bueno, esta es la doble moral. La dos caras, es la hipocresía. Eso me lo dijo una vez y me quedé pensando, Monsiváez, Carlos Monsiváez. Me dijo, no te olvides que la única doctrina de la derecha, yo digo del conservadurismo, es la hipocresía. Entonces, estamos viviendo tiempos interesantes. Es un momento estelar en la historia de nuestro país, porque están saliendo todos estas cosas. Y me da mucho gusto poder estar aquí, en Veracruz, en mi tierra. Ya saben de que yo soy jarocho, choco jarocho, porque mi madre era tabasqueña y mi padre veracruzano. Y de acuerdo a la Constitución de Veracruz, los hijos de veracruzanos son veracruzanos. Entonces, mi padre era veracruzano, yo soy veracruzano. Y no voy a fallarles, paisanos, no les voy a fallar. Y ya nos vamos, porque estamos esperando la picada y el café con leche. El lechero, ya, queda pendiente los dos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.